Te voy a compartir lo fácil que fue prepararnos este chicharrón en salsa verde. Primero llevamos a sofreír 5 tomates verdes junto con 2 chiles serranos, 2 chiles jalapeños y 1 cuarto de cebolla. Ya que estén bien dorados vamos a agregar 2 tazas de aguas y ya que llega a hervor dejamos por 3 minutos y apagamos. Cortamos el chicharrón en trozos muy pequeños y después llevamos el tomate, chile y cebolla al vaso de la licuadora junto con 3 dientes de ajo, 1 cucharada de norpollo, 1 cucharada de sal, 1 de comino y el agua de la cocción para después licuar. Partimos media cebolla en rodajas y acitronamos un poco para después agregar el chicharrón ya bien picado y mientras se dora y suelta toda su grasita picamos un poco de cilantro. Vaciamos la salsa encima y dejamos por 30 minutos a fuego lento, esparcimos un poco de cilantro y listo. Así es como nos quedó este chicharrón en salsa verde que por supuesto me calenté 2 tortillas en el comal para después armarme unos taquitos de chicharrón en salsa verde que me quedaron extremadamente deliciosos. Recuerda seguirme, compartir y darle like. Mmm, yummy.